Se genera información de último minuto en el Ministerio Público, vamos a verlo. Así es Barry, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público. Y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El día de hoy, 26 de diciembre del año 2023, tal como siempre lo hemos venido realizando durante toda nuestra gestión en el deber de informar, de comunicar todos los avances investigativos en relación a casos que de alguna u otra manera vinculan el tema de la justicia y los derechos humanos en Venezuela. Hoy voy a anunciar ante el país el esclarecimiento definitivo de un caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país y de América Latina. Como lo es, obviamente, el caso del rapero de connotación mundial internacional, Tayron González Cancerbero. Hoy voy a presentar ante el pueblo de Venezuela y la opinión pública internacional a los dos autores materiales e intelectuales del abominable doble asesinato de Tayron González y Carlos Molnar. Igualmente, voy a presentar a todos los funcionarios que hasta el momento tenemos incriminados en este lamentable suceso que participaron como cómplices directos de los coautores materiales e intelectuales de este doble crimen. Al igual que también mencionaremos, porque todos tienen orden de aprehensión, a los dos fiscales que en aquel momento, año 2015, gestión de la innombrable Ortega Díaz, actuaron de manera totalmente negligente encubriendo este abominable hecho, porque vean que ni siquiera tuvieron el profesionalismo de entrevistar a los hermanos Améstica. Simplemente le dejaron todo al órgano auxiliar de aquel momento, 6 CPC Maracay. Pienso que lo que hoy vamos a presentar es un triunfo de la justicia venezolana, es un triunfo del Estado de Derecho en Venezuela, dentro de todo lo lamentable y triste. Es una victoria absoluta de cuando las cosas se hacen como en efecto este Ministerio Público las ha venido realizando, con profesionalismo, con entrega, con vocación de servicio, con voluntad de hacer las cosas de manera exacta y esclarecer la verdad. Este es un hecho que obviamente no estaba prescrito, porque cuando estamos hablando de la presunción, a pesar de la tesis inicial, de que era un homicidio-suicidio, sus familiares cercanos y directos, sus amigos, sus seguidores, no creyeron en esa versión, por lo tanto, la duda ante dicha versión inicial del homicidio-suicidio, nunca había sido tomada por nuestra gestión del Ministerio Público como verdadera. Yo tengo entonces que comenzar a referir que este Ministerio Público, bajo nuestro liderazgo, durante dos ardos meses, yo diría a principios de noviembre, hasta este momento, finalizando diciembre, destacamos profesionales en el Estado de Aragua y aquí en Caracas, para desvirtuar y desmontar esa falsa tesis de que había ocurrido un homicidio-suicidio en la lamentable muerte de Tayron González y Carlos Molnar. Quiero destacar, de entrada, que hoy el nombre de Tayron González Cancervero queda reivindicado a nivel mundial, a nivel nacional. total y absolutamente reivindicado, quienes intentaron enlodar su nombre, colocándolo primero como un asesino, luego como un suicida, y al mismo tiempo como un esquizofrénico demente, son los que van a pagar por ese grave delito. Porque aparte de asesinarlo físicamente, quisieron asesinarlo moralmente, para que su arte trascendental, entre los mejores raperos del planeta, quedase en lo dado. Pues no lo lograron. La verdad siempre vence. Y esa ha sido la premisa de nuestra gestión en el Ministerio Público. Quiero igualmente referir que, frente a todo eso, quedará el legado de su música. Presentaremos algunas de sus canciones más simbólicas, que hablan siempre de la rebeldía, del amor, canciones de amor, canciones donde nombra a su familia, donde clama por justicia, por la lucha. En lo personal, yo visualizo a Cancerbero como un mártir de la juventud venezolana, y un héroe de la cultura nacional, un héroe de nuestro acervo cultural. Quiero también referir que quedan reivindicados junto a él, sus seguidores y familiares que siempre clamaron por que se llegara la verdad. Y en este sentido, es bueno siempre recordar el principio. Siendo defensor del pueblo, en marzo o abril del año 2015, pude entrevistar a sus hermanas, y a su última novia en su momento. Ellas, conmigo, siempre tuvieron la creencia de que podíamos llegar a la verdad. Yo quiero recordar parte de esas, y lo verán en las imágenes, de esas reuniones. Aquí nosotros lanzábamos algunas de las líneas de investigación. Aquí está una foto de cuando estábamos reunidos en la sede de la Defensoría del Pueblo, con las muchachas. Lo podemos ver en pantalla también, por favor. Las premisas que lanzamos de que efectivamente no había sido eso una especie de homicidio-suicidio. Incluso llamábamos de que había claves para reabrir el caso. Sin embargo, no tuvimos el apoyo del Ministerio Público de la época, ni del órgano auxiliar, para hacer justicia. Sin embargo, frente al hecho de colocarlo como un homicida violento, quiero simplemente recordar un testimonio muy sentido para mí. A mediados del año 2013, pude conocer a Cancerbero, personalmente verlo. En un pequeño estudio de tatuaje que tiene ese genio del arte venezolano, Yomico Moreno, estaba ese estudio frente al Centro Comercial Chacaito. Yo iba a hacerme unos tatuajes de mis tres hijos con Yomico, y ahí estaba un joven, sentado, tranquilo. Por cierto, estaban las canciones de él sonando en ese estudio. Afable, muy educado, que para nada se semejaba a lo que este sujeto, Guillermo Améstica, quiso expresar y referir de él. Pero yo quisiera que en un minuto veamos lo profeta, lo premonitorio que pudo ser Tyron González Cancerbero con él mismo. Yo quisiera que en pocos segundos escuchemos un video, una canción, que se llama Jeremías, 17.5, adelante. Es increíble, pero esta canción de alguna manera reveló de manera profética, extrañamente, lo que este sujeto que vamos a ver a continuación junto a su hermana Natalia hizo. Yo quiero que veamos un breve video de las declaraciones infames de Guillermo Améstica que literalmente lanzaron ante el mundo, ante el mundo, o sea, es algo increíble, que efectivamente Tyron González era una especie de homicida-suicida. En base a esta declaración de este infame ser Guillermo Améstica de origen chileno es que se lanzó toda la línea de investigación previamente acordada con funcionarios del 6CPC de Maracay de la época. Veamos lo que dijo en ese momento 20 de enero Guillermo Améstica, 20 de enero del año 2015. Mi hermana lo ve y lo ve, un estado alterado. Mi hermana en ese momento se busca internet para ver qué situación se encuentra, porque ve que está en una situación psicótica. Estaba como alucinando, González. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Ella se ve que se va con Can, Carlos se va con Can, y después ve que hay una, escucha una tele, allá se aterra, empieza a llamar al 911 para llegar a la policía, después escucha unos vidrios y después escucha un silencio. A salir de la habitación ve que está su perrito prácticamente afuera, se asoma y ve a su esposo, a Carlos, muerto, y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, se lanzó por ser lanzado por el alcohol. Obviamente, esta infamia que acabamos de oír y ver, dicha por Guillermo Améstica el 20 de enero del año 2015, fue la que se tomó como línea de investigación única e indivisible por el Ministerio Público que lideraba Luis Ortega Díaz en aquel momento y los fiscales que emprendieron la investigación totalmente falsa, manipulada y mediocre. Quiero destacar que a principios de este mes de noviembre nosotros oficialmente reaperturamos el caso, solicitamos el 3 de noviembre que el tribunal que tenía la competencia del caso en Aragua nos remitiera el expediente para en base a eso comenzar a trabajarlo. Y vean que ahí tuvimos un primer percance porque no aparecía el expediente. Estoy hablando ahorita de noviembre del año 2023. Hasta que días después aparece el expediente. Y ahí fue donde, viendo el expediente ya en nuestras manos, nos dimos cuenta de la barbaridad absoluta que reposaba en esa fatua investigación. En tal sentido, bajo nuestro liderazgo como Fiscal General de la República, con la cooperación y participación totalmente ajustada a la ley de dos fiscales nacionales, tres directores, 33 expertos, 13 funcionarios del CONA y otros dos funcionarios adscritos a cuerpos de seguridad auxiliares, realizamos 110 diligencias. Yo quiero que esto se vea bien. En dos meses, 110 diligencias de investigación. 13 viajes a Maracay, Estado de Aragua, para recabar nuevas evidencias que finalmente nos permitió descartar la tesis inicial del homicidio-suicidio. Así llegamos a las primeras imputaciones de Natalia Guillermo Améstica por los delitos, en ese momento, de falsa atestación y obstrucción a la justicia. Con la medida previa, esto fue importante y decisivo, del arresto domiciliario para ambos, porque presumíamos que podían fugarse. Esta inicial investigación fue porque, leyendo el expediente, nos dimos cuenta que ellos habían mentido ante la justicia. Falsa atestación. Y habían obstruido las investigaciones. Eso es un delito grave en Venezuela y en el mundo. Y por ello, los tuvimos resguardados. Igualmente, detuvimos a Marcos Protolongo el pasado 15 de diciembre, por ser, según lo recabado para ese momento, cómplice del delito de este doble asesinato. Yo quiero destacar entonces que, de manera personal, realicé a estos tres sujetos el día 18 de diciembre en la tarde y 19 de diciembre en la madrugada. Unas entrevistas totalmente ajustadas a lo que establece la Constitución y la ley para llegar a la verdad. Ello en presencia de los dos fiscales nacionales y los dos directores que apoyaban esta investigación. Igualmente, estuvo presente el jefe del área metropolitana de Caracas, del CONAS. Y allí, repito, procedí a interrogar a los imputados Guillermo Améstica, Natalia Améstica y Marcos Pratolongo. Quiero destacar que al principio Guillermo Améstica se mantuvo hostil, incluso fue retador. Decía que si yo actuaba como un tribunal de la Inquisición, que qué era eso, que por qué yo lo estaba interrogando de esa manera. Obviamente, cuando avancé en el interrogatorio, él se va quebrando, él va debilitándose, porque lo que nosotros presentaba, producto de las experticias forenses que habíamos recabado, eran demoledoras. Y en ese sentido, luego de ello, entrevistamos a Natalia Améstica. La actitud de ella fue diferente, vino llorando, histriónica como es, muy, más bien, introvertida, de poco hablar, con la cabeza gacha, tratando de desvirtuar su participación. Yo me retiro y les digo que tenían chance hasta el día posterior para decir la verdad y admitir los hechos, que era una garantía procesal del Estado venezolano. No tuvimos que esperar el otro día. A la medianoche me llaman y me dicen que ellos querían hablar en base a lo que yo había conversado con ellos el 19, perdón, el 19 de diciembre, el 18 de diciembre. Ya a la medianoche del 19 de diciembre, vuelvo a interrogarlo y quiero entonces mostrar un resumen muy pequeño de una entrevista que duró 12 horas entre la tarde del 18 de diciembre y la madrugada del 19 de diciembre, en la que finalmente Natalia Améstica, oigan esto con atención, narra como ella, con premeditación, con alevosía, por motivos fútiles e ignobles, grábense esa frase, motivos fútiles e ignobles, hay gente que llega a matar a otro porque simplemente lo miró mal. Ella revela que mata a su propio, a su propia pareja porque no le había pagado un dinero y a Cancerbero por envidia, porque le tenía rabia, porque lo trataba, según ella, indiferente. Por lo tanto, el video habla por sí mismo. Veamos con atención el video donde Natalia Améstica resume en apenas unos minutos lo que con nosotros conversó, incluso quiero destacar el día de ayer 25 de diciembre donde volví a entrevistarlos a ellos dos. Adelante. Mi nombre es María Natalia Améstica Moraga, cédula 14 millones 43974. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron en ese momento cancerbero nos expresó de que no quería que lo manejáramos o que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en ese té con lo que Alpran dos listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello Carlos cae al piso lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho pero él estaba también en un oliento yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado sin saber qué hacer desesperada llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN los cuales desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio eso quiere decir a Carlos terminan de darle las puñaladas mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina se le quita la franera se le da un tubo se le da con un tubo por la cara Guillermo es el que lo hace mi hermano y luego de eso nos explican que es lo que tenemos que hacer que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio suicidio es lo que nosotros hacemos mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena yo me cambio hago hago la escena de que fue en ese momento pido auxilio los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana yo después de esto me fui a Chile huyendo aterrada pensando que al final se iba a saber la verdad en marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso me llaman pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio suicidio por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso sin palabras esto revela la mente de un ser totalmente ganada al crimen ganada al asesinato ganada al odio la envidia vean que esos son factores decisivos muchas veces en la comisión de un hecho punible por eso hay que cuidarse mucho de la gente envidiosa de la gente que odia de la gente que no tiene sentimientos de empatía con nadie de la gente que amenaza cuando ocurre algo así hay que denunciar a ese sujeto a esa persona sea quien fuera detrás de ese rostro femenino supuestamente casi que evangélico religioso está una persona totalmente ganada a tareas homicidas criminales que efectivamente ustedes verán cuando hable ahora su hermano Guillermo Améstica como efectivamente todo lo hicieron aparte de a sangre fría con premeditación en tal sentido vean que ella revela claramente que su pareja su pareja Carlos Molnar según ella decidió no pagarle el dinero esto lo tengo que explicar textualmente porque es la causa de ese odio final obviamente ya habían entre ellos peleas y ella quería matarlo pero lo insólito es por qué vas tú a atentar contra la vida de un artista del genio de Cancerbero pues lo envidiaba ella a mí me lo confiesa envidiaba su arte ella decía que no soportaba que que en el público lo quisiera tanto y que él a la vez a ella la relegara de ese éxito a un punto tal que esta persona vean ustedes de lo que es la vida siguió entre comillas una presunta carrera de manager y llegó a traer a Venezuela varios grupos musicales no lo voy a mencionar pero he sabido eso o sea su frustración lo que no pudo hacer con Cancerbero de ser manager de él y por eso lo mata quiso hacerlo con otras con otras agrupaciones inclusive ese odio a su marido ella refiere que a ella la roban en Chile una cartera le roban el celular una plata y cuando ella le pide que le pague el porcentaje de los conciertos porque ella había puesto dinero para el pasaje el marido le dice que lo que puede es reponerle el teléfono ella dice entonces que eso era motivo para matarlo porque la habían robado en Chile y que no la había ayudado a que le reingresara el dinero el tema del alpran es decisivo porque alguna gente diría como una persona género femenino puede contra dos hombres vean lo que hizo 10 miligramos de alpran en una jarra de té hay que verle la cara a 10 miligramos de alpran ¿por qué? porque son dos blisters de 0,5 cada blister trae 10 pastillas entonces en un blister hay 5 miligramos en el otro hay 5 miligramos más ella diluyó machacó 10 miligramos en una jarra de té ella me refiere que en minutos en minutos su marido se desvanece y es donde ella le da la puñalada en la yugular una puñalada mortal el cae producto de la puñalada y en el piso es tan criminal le da varias puñaladas más en el brazo y la espalda luego luego en una segunda declaración ella refiere que Cancerbero nunca vio eso ella lo dijo para salir del paso no bueno él vio no no él quedó dormido de forma automática en el caso de Cancerbero él cae adormecido de manera automática en el sofá y ella va directo al sofá y ejecuta su asesinato producto repito de haberlos literalmente drogado sedado con Alpran quiero igualmente destacar que según lo que me confesó ella el día de ayer 25 exactamente la hora el 25 de diciembre volví a interrogarla ella refiere que ese doble asesinato ya lo ejecuta a las 9 de la noche del día 19 de enero yo quiero destacar el apoyo increíblemente correcto de una experticia profesional impecable de nuestra dirección para el apoyo de investigación penal nosotros conformamos un equipo multidisciplinario para realizar una toxia biopsicosocial forense de todo esto que ustedes están hoy oyendo y que previamente en anteriores dos ruedas de prensa yo había adelantado vean que todo está siendo totalmente coherente las experticias forenses nos determinaron que efectivamente no ocurrió un homicidio suicidio sino un doble asesinato y allí vean ustedes que posterior a la primera imputación por falsa atestación y obstrucción a la justicia nosotros realizamos una segunda por y ahí fue con privativa libertad en el CONAS a Guillermo y a Natalia Méstica y a Prato Longo por ser co en este caso responsables cómplices del asesinato todavía no teníamos la confesión que nos revelaba quienes eran los autores materiales pero ya la línea de investigación era impecable gracias a la experticia forense vean lo importante de tener un ministerio público para la democracia venezolana ganada la justicia vean lo trascendente que es ese despliegue de 110 funcionarios para cumplir con a cabalidad con toda esta tarea igualmente vean que cuando ella llama a su hermano obviamente el hermano con toda es fachatez dice que se trae tres funcionarios a cada uno le da mil dólares para que lo asesoren para que lo asesoren de cómo cambiar la escena del crimen y la asesoría que le dan es decir bueno hay que inventar que fue un homicidio suicidio producto de una riña para que eso sea así vean que las experticias no fallaron la exhumación que no quisieron hacer en el pasado y que nosotros le hicimos así lo determinaron vean esto Guillermo Améstica le da el batazo que yo narré en la anterior rueda de prensa que recibe Cancervero en un lado de su rostro que no correspondía a la caída era porque Guillermo Améstica fue quien le dio el batazo en la cara le desfigura el rostro le rompe los dientes para simular que fue producto de la pelea eso antes de lanzarlo al vacío eso lo hacen a las 5 de la mañana simulando la pelea el golpe etc se retira esta señora a bañarse como si nada hace toda la pantomina de llamar a los vecinos llegan los funcionarios del 6 CPC Aragua que al darse cuenta que la escena había sido modificada porque arrastraron el cuerpo de Molnar ofrecen cambiar la escena del crimen por 10 mil dólares acepta Guillermo dicen que era un pago único y en efectivo ese día hacen que Natalia como ella misma lo refiere bañe sus pies con la sangre de su propio de su propia pareja y váyase a la ventana para simular que eran las huellas de Cancervero vean que nosotros en una rueda de prensa anterior dijimos que las huellas no se correspondían a las de Cancervero porque la talla del pie era 37,5 correspondientes a Natalia Méstica y la de Cancervero era 41 eso ya lo habíamos dicho en una rueda de prensa anterior hace unos días atrás y lo confirma la propia Natalia Guillermo en su confesión en tal sentido quiero que veamos ahora la declaración del hermano de Natalia Méstica Guillermo Méstica también de origen chileno quien narra como él participó activamente en el doble homicidio adelante mi nombre es Guillermo Orlando Méstica Moraga soy chileno residente mi cédula es 81426668 resido en la ciudad de Maracay voy a contar el caso lamentablemente de la muerte de Carlos Ponla y Tayron González conocido como Cáncervero mi hermana y Carlos que eran parejas fueron a hacer una gira musical con Tayron Cáncervero en noviembre y diciembre del año 2014 de la cual fueron 6 presentaciones de la cual quedó en una situación muy inconforme y muy molesta ya que de esas presentaciones lamentablemente para ella no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes a raíz de ese problema se presenta una situación muy grave el 19 de 20 de enero del 2015 donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia por circunstancias un poco especiales el apartamento donde había Tayron que era un apartamento alquilado de Carlos Ponla se queda sin luz y él no convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto que era un viaje a Panamá en esa situación ellos se quedan los hijos de Natalia el hijo de Natalia y el hijo de Carlos se van con la abuela y quedan los tres este hasta que mi hermana me llama en la noche exactamente la hora once no sé a decirme que ocurrió una desgracia en un estado de efervescencia ella apuñala a Carlos y a Cansalbero Carlos en la cocina y Cansalbero en el sofá y me dice que necesita que la apoye necesita ayuda yo me dijo para allá con busca ayuda de unos funcionarios para poder ayudarla en solventar el hecho al llegar este vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias de lo cual incluía colocar a Carlos en una mejor posición y colocarle unas puñalas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio homicidio y preparar la figura de Cansalbero que era trasladarlo del sofá hacia la cocina golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento terminó asesinándolo y después por esa circunstancia se mata mi hermana en su estado de shock me dice que lamentablemente ella estaba viviendo una circunstancia que todo era un móvil en cierta forma apasional y le pareció la película Atracción Fatal que tomó como como una especie de base para la situación que ocurría esperamos la hora precisa para lanzar a a a a y se colocó mi hermana me ayuda ya los otros funcionarios se han ido y entre los dos levantamos el cadáver yo lo levanto y me ayuda con los pies y los lanzamos en caída libre en ese momento yo salgo lo más rápido posible de la forma sigilosa para poder evidentemente salir de la escena y voy para mi casa en el cual me cambio la ropa me baño y llevo por la hora cuando he hecho llego a mi hijo al colegio y después cuando explota evidentemente tú ya habías explotado pero como tenía el teléfono apagado al llegar al colegio lo enciendo y y bueno recibo las llamadas y me apersona el camino real era el edificio donde se encontraba y bueno estaba una policía subo y me quedo en el apartamento del vecino esperando a que a que llegue a la comisión del 6PC al llegar a la comisión del 6PC ellos se acercan y me dicen que necesitan que una persona los acompañe yo me ofrezco al entrar y me dicen que la escena se ve manipulada y me piden y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena que va a tener un costo de 10 mil dólares yo accedo evidentemente por las circunstancias ellos preparan las circunstancias y como éramos todos procedimos Natalia la llamamos entra y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata y bueno se una vez que se toman todas las pesquisas y muestras proceden a recoger el cuerpo y salimos Natalia y yo vamos nuevamente donde el vecino y ella se baña antes de eso se acomoda y me dicen que tenemos que ir para 6PC a las declaraciones estando en 6PC llegamos al llegar a nosotros menos de 10 minutos se aproximan los medios que ya se habían enterado ya las redes estaban con la información creo que llega Globovisión creo que es Globovisión y se acerca hacia nosotros centralmente nos abordaron y bueno bajo las circunstancias lo que se había hablado lo que se había cuadrado le doy la declaración que es la que después doy a 6PC en términos generales se acaba se hace todo lo que tiene que ser pertinente el caso dura un tiempo más se cierra mi hermana se va de viaje en un estado de perturbación y en ese momento lo que era el defensor del pueblo a reunión nosotros a reunión con las familias pide reabrir el caso estamos hablando creo que abril marzo-abril del 2015 en este caso mi hermana se asusta y yo le digo no, que no te preocupes porque el caso lo había cuadrado 6PC y se asigna un fiscal nacional el cual viene y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente y el caso después de unos meses y de unos casos termina en el 2015 sobreseguimiento hasta que ahorita en el año 2023 nuevamente el fiscal general hace una reapertura del caso pero evidentemente tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado se tomó como 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 que iba a ser algo solamente para para reinvestigar algo que tenía ya casi 8 años para 9 y bueno hasta ahí llega esta esta alternación bueno no deja de ser como dije repugnante totalmente asquerosa toda esta confesión de estos dos homicidas que vean ustedes como Guillermo Améstica literalmente entrevistado a parte de Natalia es coherente con todo lo que ella dijo o sea ahí no hay como se dice ninguna línea contradictoria de como fue armándose este hecho como lo planearon como lo ejecutaron como inclusive él si quería ser un buen hermano de ella lo mínimo que debió haberle dicho admite tu responsabilidad anda a un tribunal busca luego de la admisión alguna defensa no pero él en su espíritu homicida no solo participó encubriendo los hechos y cambiando la escena del crimen sino apuñaleando a Molnar estando ya en el suelo y dándole el batazo en la cara a Cancerbero él dice que lo hizo para ayudar a su hermana tremenda ayuda que es un homicida igual a ella yo me pregunto la justicia venezolana respeta los derechos humanos la legalidad el debido proceso estamos ante dos extranjeros de origen chileno que matan a dos venezolanos uno de ellos un genio de la música antes de su fallecimiento durante su carrera y posterior a ella como es Tayron González y se le están respetando sus derechos a la defensa sus garantías judiciales que cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile no quiero ni imaginarlo si por estar unos venezolanos en Chile a veces caminando por una plaza les entran a palo los persiguen una xenofobia antivenezolana brutal pues Venezuela es diferente con todos nuestros defectos errores este es un pueblo noble y un estado de derecho yo diría único en el hemisferio occidental digan lo que digan y esta investigación que estamos nosotros literalmente concluyendo revela revela la capacidad del ministerio público para inclusive en un hecho como este que han durado años buscando encubrirlo lanzando todas esas teorías de conspiración para aplacar y para salvar a los verdaderos responsables está llegando a donde debe llegar yo quiero que veamos una tercera declaración los dos juntos el día de ayer 25 de diciembre en hora de la noche en un nuevo interrogatorio que yo les hago a ambos veamos por favor 55 de la noche yo María Natalia Méstica cedo la 14 439 74 de origen chileno ratifico lo grabado el día 19 de diciembre hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Molla y Tayron González la noche la noche del 19 de enero del 2015 en la ciudad de Maracay en residencias Camino Real dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blisters de 0.5 para que tomaran al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Molla mi pareja para conversar pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento lo ataqué con tres puñaladas una por el cuello otra por la espalda y otra por el brazo cuando salgo de ahí me consigo con Tayron quien estaba ya dormido por efecto de las pasquillas y fue cuando le causé dos puñaladas en su costado en ese momento sin saber qué hacer recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara en ese momento saber qué hacer porque no sabía qué hacer que era arreglar los hechos sucedidos a las 11 de la noche llega mi hermano acompañado de tres personas quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tayron el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana en ese momento mi hermano se retira yo me baño y busco ayuda con los vecinos mi nombre Guillermo Méstica de origen chileno célula 81 426 668 hoy domingo 25 de diciembre 9 y 50 o 55 de la noche estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana en este instante de lo que sucedió el 19 de enero del 2015 en el cual mi hermana me llama y yo me llama porque ocurrió una desgracia me cuenta yo llamo a algunos funcionarios que me acompañen para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornal y Karim González yo con estos funcionarios los llamo para pedir asesoría cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo tenemos que trabajar el cuerpo para poder terminar de producir un efecto que sea tipo homicidio y me explican lo que hay que hacer ellos de otra forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de Tayron González a una hora específica para que pueda verse que el cuerpo cae en un momento específico y yo pueda irme y dar tiempo de que yo estén una vez que esto ocurre yo me voy para mi casa y hago lo que tengo que hacer llevar a mi hijo al colegio y todo ese tipo de cosas mi hermana me está en mi llama y yo ando al solo y bueno los hechos que ya vienen después ya no se saben en la mañana al llegar mi hermano con los funcionarios del 6-7-C a donde yo me encontraba en casa de los vecinos me piden que me vayan que me dirija al apartamento para que con mis pies descalzos los manchara con la sangre de Carlos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana luego de ahí me llevaron a tomar mis declaraciones en la oficina principal del 6-7-C en Cañada Azúcar lo cual hice para horas de mediodía después de la tarde después de mediodía como pueden observar estas son declaraciones de admisión de los hechos frente a nuestra persona como fiscal general de la república los dos fiscales nacionales los dos directores del ministerio público que acompañaron esta investigación y del jefe del CONAS área metropolitana de Caracas ocurrida el día de ayer hace apenas unas horas el día de ayer 25 de diciembre entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada esto tiene una consecuencia obligatoriamente como consecuencia de estas declaraciones rendidas por los hermanos Améstica tanto el 19 de diciembre como el 25 de diciembre el día de hoy mientras estamos acá se está realizando una audiencia una nueva audiencia en este caso de admisión de los hechos de estos criminales donde van a ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría en perjuicio de los oxisos Tayron González Cancerbero y Carlos Molnar aparte de estos delitos obviamente el de asociación para delinquir en relación al ciudadano Marcos Paratolongo se le imputará el tipo penal de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad no necesaria y asociación para delinquir recordemos que este señor mintió porque tal como me revela el padre de Cancerbero es mentira que cuando le da las llaves a Pratolongo en la sede del 6CPC las llaves de la casa de Tayron González él dice que lo ha reunido a toda la familia de Cancerbero les mostró mira ve aquí está la casa el apartamento de Tayron González intacto aquí nadie se llevó nada y que estaban supuestamente los familiares ellos me revelan que eso es mentira ellos nunca estuvieron allí grabó el video quien sabe para qué no ha podido explicarlo entonces como tampoco pudieron explicar el dinero que desapareció de la propia casa de Tayron González de su apartamento quiero destacar entonces que hoy martes 26 de diciembre se está realizando ante el tribunal segundo de control del área metropolitana de Caracas la audiencia especial bajo el supuesto de la delación según lo establecido en el artículo 40 del código orgánico procesal penal sin embargo hay otros involucrados yo quiero destacar acá de entrada en este momento hay 6 detenidos otros están prófugos de la justicia con orden de aprehensión voy a a desglosar lo que implicaría la participación de lamentablemente oigan bien algunos funcionarios de manera individual aislada que no tiene para nada que ver con el impecable trabajo del 6 cpc un órgano auxiliar con el cual el ministerio público acostumbra a trabajar pero no pueden 4 5 6 9 10 sujetos manchar el nombre de una institución sea esta el 6 cpc sea el sebin sea ministerio público si un fiscal comete lo malo o un tribunal si un juez hace algo negativo es bueno destacar eso porque a continuación voy a referir que en base a la información recabada hemos solicitado la orden de aprehensión acordada en fecha 22 de diciembre ante el tribunal segundo de control del área metropolitana de caracas contra los primeros funcionarios oigan bien los primeros funcionarios que abordaron el lugar del suceso como lo descubrimos bueno con el expediente en mano leímos vimos quienes eran los que llegaron los primeros que llegaron esos fueron los que recibieron los 10 mil dólares esos fueron los que cambiaron el sitio y interrogaron de la manera totalmente premeditada para lanzar la tesis del homicidio suicidio para no hacer las entrevistas correspondientes para no hacer las experticias correspondientes vea que el ministerio público en dos meses bajo nuestra gestión ahorita entre noviembre y diciembre hemos realizado 110 diligencias esta gente no hizo yo creo que ni una porque no me van a decir que simular un hecho punible y cambiar un lugar del suceso es una diligencia todo lo contrario es un delito no hicieron una sola diligencia en tal sentido quiero destacar que hemos librado orden de aprehensión contra el inspector jefe Gilbert Cruz jefe de la comisión que llega ya ese día fatídico 19 de enero del año 2015 el 20 el crimen ocurre el 19 de enero ellos llegan el 20 el 20 de enero del año 2015 inspector Edgar Trillo investigador detective Jesús Medina técnico oficial oficial de la PNB Arkeli Blanco quien estaba en comisión de servicio en el 6 CPC para la fecha de la comisión del laboratorio criminalístico de Aragua que abordó ilegalmente y delictivamente el sitio tenemos a la inspectora abogada inspectora agregada Teresa Pinto y al detective Johnel Toro quiero destacar que un séptimo funcionario involucrado fallece en el año 2018 en actos de servicio la orden de aprehensión que pesa contra estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia simulación de hecho punible asociación para delinquir y corrupción propia agravada igualmente quiero destacar las órdenes de aprehensión contra la patóloga y los dos fiscales que actuaron de manera indebida y delictiva en este hecho por allí sale una asociación fantasma defendiendo a la patóloga ahora yo quiero que me expliquen como una patóloga profesional encubre este hecho no colocando la autopsia que Cancerbero recibió dos puñaladas en el costado que tuvo fractura de un objeto contundente un tubo según dice Guillermo Améstica en uno de sus en uno del lado de su de su rostro porque literalmente cambió toda la escena del crimen en relación al trabajo que le correspondía como patóloga eso eso tiene que verse eso tiene que estudiarse porque hay una relación dicen de familiares cercanos a Natalia Améstica y Carlos Molnar con dicha patóloga una patóloga tiene que ir al fondo de un hecho incluso solicitar la exhumación eso no se hizo en tal sentido quiero destacar que contra las personas mencionadas hemos solicitado la orden de apresión en contra de Solange la Mendoza quien fue la patóloga que practicó de manera indebida la autoxia forense de Tarion González y Carlos Molnar por cuanto pudimos establecer que esta patóloga no señaló en su experticia todas las lesiones presentadas en las víctimas ¿por qué? ¿por qué no las señaló? me estoy enterando que alguien por ser patólogo o por ser médico o alguien por ser abogado o alguien por ser policía o alguien por ser periodista si presuntamente comete un hecho punible por su profesión no puede ser tocada me estoy enterando hoy de eso igualmente se le solicita por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia asociación para delinquir y encubrimiento adicionalmente hemos solicitado orden de aprehensión contra los fiscales que actuaron en esa época en la gestión de Luis Ortega Díaz abogado Tulio Enrique Mendoza exfiscal 30 nacional con competencia plena y yo Leabelina Torres exfiscal cuarta del estado de Aragua ambos renunciaron hace años a esta institución por los tipos penales de omisión dolosa obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir quiero destacar que estos dos exfiscales se les ha librado la orden de aprehensión tenemos dos cuerpos auxiliares en la búsqueda de ambos y al mismo tiempo estamos solicitando una solicitud repito de alerta roja contra ellos para donde estén sean entregados como criminales también puesto que estos profesionales del crimen coayuvaron a sostener la hipótesis del homicidio-suicidio al no promover las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos dejaron de practicar el 99% de las diligencias de las experticias que nosotros si ejecutamos ahora y fundamentaron la solicitud de sobrecimiento en un informe psiquiátrico post-morte practicado en el año 2015 al entorno de Tario González el cual fue considerado no concluyente por los mismos expertos que lo realizaron el colmo es que estos fiscales imputaron a Tario González del homicidio de Carlos Molnar increíble y luego en diciembre del año 2015 solicitaron su sobrecimiento en razón de que el presunto asesino de Carlos Molnar que era Tario González Cancelero se había suicidado yo quiero destacar nuevamente de forma firme mi reconocimiento a todo el equipo que me acompañó en esta ardua tarea de dos meses sin descanso que diferencia lo que ha hecho este ministerio público por ejemplo con la deuda que tiene la justicia estadounidense con un artista con un genio de la música como es Tupac Chacur a Tupac Chacur lo tirotean de varios balazos en el año 2004 no hubo un solo detenido casi muere luego vuelven a tirotearlo en el año 2005 ni un solo detenido luego en el año 2006 le dan cuatro balazos en un semáforo en los Estados Unidos y allí muere a los seis días él sobrevivió a dos atentados anteriores tenía 25 años un caso similar parecido de alguna manera al de Tario González quien fallece a los 26 años han pasado casi 20 años y la justicia estadounidense en un aguaje de última hora detiene a un a un X ahí pero ¿dónde está todo el entorno criminal que participó en los hechos? los negligentes que no investigaron los que actuaron de manera exprofeso para literalmente viciar esas investigaciones y traigo a colación este caso de Tupac porque se quiso en algún momento incluso en teoría de conspiración malévola compararlos para tratar de referir que lo que le pasó a Tupac entonces le pasó aquí a Cancerbero etcétera con la diferencia que aquí los asesinos de Cancerbero están presos convictos y confesos los de Tupac Chacur no sabemos nada los que no conocen a Tupac Chacur yo quisiera que escucháramos muy brevemente una canción que le dedica a su madre Dear Mama se llama Querida Madre yo quiero destacar quien fue su madre Afeni Chacur líder pacifista ex fundadora de la agrupación política Panteras Negras oigamos a continuación esta canción bien corrijo la fecha el primer atentado que sufre de Tupac Chacur fue en 1994 el segundo en 1995 el tercero en 1996 la disputa de los raperos de la costa oeste y la costa este una enemistad que pudo haber sido definitiva para lo que ocurrió donde murieron luego entre otros un cantante también rapero muy conocido de Notorious Big y da la casualidad pues quiero referirlo así como han muchísimos buscado hacer comparaciones totalmente fuera de lugar pues aquí la justicia venezolana sí resolvió tuvo a derecho a todos los partícipes de este caso funcionarios policiales fiscales patólogas autores materiales intelectuales cómplices en este momento repito tenemos seis privados de libertad la cifra podrá crecer hay órdenes de aprehensión solicitud alerta roja y este este hecho vean ustedes lo complicado a veces pero lo exacto que tiene que ser una experticia para llegar a la verdad yo quiero recordar rápidamente cómo iniciamos esto bueno la reapertura del caso a partir del primero de noviembre del año dos mil veintitrés el primer abordaje del sitio de suceso realizado el trece de noviembre donde entre otras diligencias se practicó levantamiento planimétrico del sitio de igual manera se ubicó a diversas personas vecinos del lugar quienes eventualmente aportarían sus conocimientos lamentables hechos realizamos la reconstrucción de la caída libre una de las pruebas contundentes para el esclarecimiento de los hechos practicada el 16 de noviembre de este año a partir de esta prueba comenzamos a analizar el escenario de la modificación del sitio del suceso por la posición en que finalmente es fijado cancerbero cuarto practicamos ensayo de luminol al sitio del suceso lo cual nos corroboró la intención que hubo desde desde los perpetradores del hecho de alterar todo sitio del suceso quinto nuestros expertos realizaron las entrevistas a los hermanos Améstica y establecieron entre otras conclusiones que Natalia y Guillermo ocultaban información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y de Tyron y que su discurso era poco creíble sexto constatamos que dos heridas causadas por un objeto punzopenetrante en el costado izquierdo del cuerpo de cancerbero aparecen en el registro fotográfico pero no aparecen registradas en el protocolo de autopsia responsabilidad de la patóloga y de los funcionarios del 6CPC del momento para que los que sigan defendiendo a la patóloga practicamos la primera exhumación al cadáver de Tyron González el 23 de noviembre octavo contamos con la autopsia biopsicosocial conocido también como autopsia psiquiátrica practicada al entorno familiar y cercano de cancerbero otra de las pruebas contundentes puesto que con la misma se determinó que cancerbero no sufría de enfermedad alguna no era esquizofrénico no era esquizoide no era paranoico no era loco como quisieron hacer ver los hermanos Améstica tanto en los videos como en la declaración oficial que rinden ante el 6CPC noveno ubicamos numerosos testigos que efectivamente nos indicaron la relación de conflicto existente entre cancerbero y Natalia Améstica lo cual constatamos en la misma declaración de Natalia décimo logramos radicar el juicio en Caracas once practicamos estudios antropológicos de identificación de huella plantar con fines forenses yo quiero destacar esto es la primera vez que se realiza este estudio en Venezuela vean lo importante que significó practicar el estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses porque no correspondía cuando yo incluso mire yo llegué a entrevistar a dos funcionarios del 6CPC que participaron como los primeros que llegan a la escena del crimen el 20 de enero del año 2015 y hay una falsa atestación frente a mi porque ¿saben lo que me dijeron? no bueno fue un homicidio suicidio porque las huellas de Tyron González son las que van hacia la ventana y es allí donde se determina que él se suicidó que increíble ¿no? en la propia cara del fiscal general de la república mentir no se imaginaron que este estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses que es la primera vez que se hace en Venezuela fue determinante pues corroboramos que las pisadas corresponden a una talla 37.5 la de Natalia y no a la de Cancervero que es talla 41 además que ya la misma Natalia dice como los funcionarios de la época le dijeron que bañara sus pies de la sangre de su pareja para caminar hacia la ventana y simular que fue Cancervero el que se lanzó 12 recuperamos a través del padre de Cancervero un par de zapatos de este último constatando posterior al reconocimiento de la evidencia que la talla de Tyron era de 41 13 consta en las actuaciones que el equipo celular que utilizaba para el momento Tyron González fue entregado por el 6CPC lo habían vaciado pero vean ustedes nosotros tenemos completamente las conversaciones de la época de Cancervero antes de morir y esto están reposando ahora en el expediente nosotros solicitamos a la telefonía en la cual pertenecía el teléfono repito de Cancervero sus vamos a decir así llamadas finales y nos las entregaron el día 14 el día 17 de diciembre procedimos con la práctica de la exhumación judicial al cuerpo de Carlos Molnar obteniendo como avance que el mismo presentó una fractura a nivel del hueso nasal la cual tampoco fue expuesta por la primera autoxia practicada porque la patóloga no colocó que había sufrido la rotura de su rostro producto de la puñalada certera que le dan en la yugular que le da su propia pareja Natalia el cae y se fractura el rostro no aparece en la autoxia que le hicieron en el primer momento 15 se hizo la individualización de cada uno de los funcionarios que actuaron en la investigación llevada en el año 2015 a los fines de terminar con exactitud la responsabilidad penal de cada uno de ellos 16 el día 22 de diciembre se practicó la segunda exhumación a Taherón González Cancervero al cuerpo se le practicó esta vez una autoxia virtual vean esto que es importante una autoxia virtual que consiste en la realización de una reconstrucción en 3D con equipos y métodos de alta tecnología como resonancia magnética tomografía axial y computarizada y radiología donde el médico puede visualizar los hallazgos en imágenes digitalizadas y o realizar una reconstrucción exhaustiva de lo ocurrido es la primera autoxia de este tipo que se practica en Venezuela esta investigación histórica al caso Cancervero Taherón González nos lleva a estas dos importantísimas actuaciones precursoras dentro de la investigación penal en nuestro país esta expertisa obtuvo como conclusión que el traumatismo que presentó Tyron en la mandíbula no se produjo como consecuencia de la caída sino por un golpe con objeto contundente lo que luego revela Guillermo Améstica que fue el batazo con un tubo que le da en la cara antes de lanzarlo al vacío yo quiero destacar en la línea de investigación un hecho colateral importante para este ministerio público que es el tema de las regalías yo quiero destacar que en vida Cancervero publicó tres álbumes vida 2010 muerte 2012 y apaicam 2013 junto al rapero apache nosotros oficiamos al servicio autónomo de propiedad intelectual SAPI a los fines de corroborar que personas procedieron a registrar las canciones o álbumes de Cancervero siendo él el autor él es el autor de sus letras él nadie puede decir no yo fui el que hice esas letras pero vean esto aparece un sujeto de nombre Leandro Ciro Añez Gripa quien introduce el 29 de diciembre del año 2020 en el servicio autónomo de propiedad intelectual SAPI una solicitud registro de propiedad intelectual como el autor o sea él este tal Gripa alias Capu como el autor de los álbumes vida y muerte puedo mostrar por favor la prueba como el SAPI nos entregó esa ese hecho determinante yo quiero destacar que este señor Leandro Ciro Añez Gripa no firmó contrato con Cacerbero para ser su manager él hizo y que la veces su manager entre 2010 y 2012 cuando se separan se observa que el ciudadano ha transgredido la ley no solo por el hecho de atribuirse la autoría de temas trascendentales de Cacerbero sino que ha realizado trámites ante las autoridades competentes emitiendo afirmaciones que son falsas por este delito este sujeto Leandro Ciro Añez nosotros le hemos librado orden de aprehensión por plagio y falsa atestación ante funcionario público ya para terminar de verdad quiero con el debido respeto de todos los televidentes que nos han seguido hasta ahora los oyentes el público en general sus familiares sus amigos quienes hemos seguido y admirado la obra trascendental de este ser humano ejemplar en homenaje a todos sus familiares amigos que lo han amado de toda la vida y a quienes fueron en lo personal tengo que destacar nuevamente este testimonio persistente en solicitarme a mí en lo personal siempre a través de las redes que hiciera justicia por Can que no olvidara el caso que que qué pasó con la reapertura pues bien hemos cumplido y Can Cerbero ahora puede yo diría dormir en paz donde esté porque los que pretendieron colocarlo como asesino como suicida como loco como maniático para matarlo moralmente luego haberlo matado físicamente están presos y los que colaboraron también y su nombre ha quedado reivindicado aún más yo estoy seguro que a partir de esta conclusión investigativa el nombre de Can Cerbero se va a agigantar el doble el triple porque se lo merece no habrá mancha alguna quienes todavía tengan en en noticias digitales esa antigua eh tesis de que él mató a Molnar y luego se suicidó deben borrarla ya deben borrarla deben borrarla porque ahí están las confesiones de Natalia y de Guillermo de ser ellos los autores materiales del hecho no puede estar allí en noticias en internet o en medio alguno de que él mató a Molnar y luego se suicidó porque eso también es un delito un delito porque están mintiendo ok entonces yo siento que podemos despedirnos con dos videos muy reveladores uno es la canción maquiavélico y uno es un concierto en vivo de Tyron González aupando al público que vive Can Cerbero vive en nosotros es un símbolo cultural de nuestro país yo quiero agradecer a todos los órganos de justicia el apoyo quiero agradecer al presidente de la república Nicolás Maduro Moro por su apoyo incondicional a esta investigación por auparme a seguir adelante por no dejar de de buscar la verdad sea cual fuera y por finalmente lograr reivindicar el nombre de un mártir de la juventud venezolana Tyron González Can Cerbero nos despedimos con este homenaje escuchando estas dos interpretaciones interpretaciones de él en adelante de la juventud de la juventud